No se cansa, Alfredo Zambrano le vuelve a enviar rosas y globos a Magali Medina. Magali Medina posteó una historia en su Instagram donde se puede observar un ramo grande de rosas y globos y todos los usuarios afirmaron que quien los mandó fue el notario en forma de pedir perdón a la bella conductora. Pero la conductora agradeció a un amigo cercano por el detalle. Sin embargo los usuarios comentan que Magali lo hace para tapar que quien les estaría realmente mandando esas rosas y esos detalles desde que ella anunció que se iba a separar de Alfredo Zambrano sería su aún esposo. ¿Pero será cierto esta información? Por otro lado, Magali Medina entierra a Alfredo Zambrano y estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien. Magali Medina reapareció en su programa tras su breve viaje a Miami tras anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano. Tras cuatro años de matrimonio, la conductora indicó que no la verán llorar y que no le guarda luto a su expareja. En la más reciente edición de su programa, Magali Medina indicó que la vida continúa tras el fin de su matrimonio y que no estará deprimida porque es una mujer empoderada. He venido de enero porque me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que no llore en un rincón deprimida. Pero sí, mi profesión es sonreír y alegrarlos a todos ustedes. Dime, ¿quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? ¿Qué mujer empoderada que no se quiera a sí misma se ha muerto y tenga que guardar duelo? No me da la gana de guardar duelo. Ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien, dijo Magali Medina. Por otro lado... Magali Medina anuncia que se divorcia de su notario Alfredo Zambrano. Laura causó los últimos minutos de su programa para comunicar a su público el difícil momento que está pasando y le di con un mensaje al que es su aún pareja legalmente. He decidido separarme de mi esposo. No hay terceras personas, por eso es que estoy comunicando de esta situación para evitar cualquier especulación. Sé que él, al igual que yo, desea que sea muy feliz en el camino que tome, dijo la periodista en su programa. Asimismo, Magali Medina dedicó algunas palabras al que era su esposo. Con la misma transparencia con la que noche a noche, desde hace muchísimos años, entro a sus hogares. Hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal. Esta es una decisión bastante pensada por mí, con mucho detenimiento y bastante razón. Y decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio. Poner fin a mi matrimonio, dijo Magali Medina algo melancólica. Debo enfatizar que para el conocimiento de todos y para que esto no se preste a especulaciones. Que aquí no hay terceras personas, ni de parte mía, ni de parte de él. Y lo que deseo es que Alfredo Zambrán encuentre la felicidad en el camino que se viene. Precisó la hurraca. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!